muy buenas tardes señoras hoy día seguimos bordando nuestra sede carteras como es la cartera grande neceser y nuestra cartuchera les he mandado en pdf hoy les he mandado en pdf la cartuchera que nos falta es ya con lo último lunes o martes empezamos a armar la cartera la cartera recién ya todo pero ya debemos de tener todo bordado una vez que hemos bordado ya deben tener también todas las piezas ya entonces vamos a seguir hoy les he mandado en pdf en la cartuchera les he mandado este modelo así ya acá dice de la doble este es el modelo que debe salir las medidas que debe tener que están aquí las medidas exactas esto es simplemente un modelo que así es como dice tela doble entonces ustedes tienen que colocar tela doblada pues no en esta parte porque se les va a salir uno nada más de la doblada cuando ustedes lo doblan en la tela les va a salir así de esta forma así les va a salir porque aquí dice tela doble entonces ustedes van a colocar y ya una vez que marcan tizan todo les va a salir de esta forma como les digo marcan en la tela marquen todo 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 solamente corten esta parte un cuadrado y déjenlo marcados nada más todavía no lo corten esto ya ya entonces les debe salir de esta forma ya listo así que debe salir marcar lo marcan y empiezan a abordar estas partes de estos contornos son los amarres que va a tener no aquí y entonces supone que ustedes no van a respetar esto es sólo me van a abordar en esta parte nada más dejando acá también que este para el cierre así como está tal modelo mire esta cartuchera ustedes sólo van a abordar esta parte pueden abordar este lado o este lado los ambos lados como ustedes quieran que quieren los dos criterios de cada uno como les gusta ya entonces yo particularmente ya también como les dije yo te he reciclado mi tela de un jean y estoy haciendo un bordado encima entonces como es un jean como este lado le no me alcanza entonces este la parte doble lo he puesto para abajo esta tira y lo he colocado de esta forma aquí está marcado miren acá no lo corta pero sólo está marcado nada más una vez que termina de bordar recién voy a colocar ya esta parte miren esto entra casi así o por este lado que está marcado listo está marcado todo está marcado y le deja un poco de costura y voy a terminar de bordar y luego recién voy a armar así les debe salir entonces yo voy a seguir bordando debo terminarlo para que el lunes y bueno si están atrasaditas y empiezan en el martes para que se han atrasado porque a veces hay tantas cosas que hacer no entonces podemos empezar búsquenle un pequeño diseño nada más no porque miren entonces como sea esta parte que tiene hacia adentro de esto se va va a coser entonces más o menos es esta forma entra esto todo esto va a entrar esta parte no lo considere esta parte que está adentro no lo considere más o menos de este porte nada más es por eso yo estoy bordando en esa parte ya entonces entonces vamos a seguir haciendo cualquier bordado yo estoy haciendo esto porque como les dije no puedo calcar mis cuadrados y también se me pasa el tiempo ya no tengo cuadrile adecuado ya entonces estoy reciclando como les he dicho y como tenía unas cintas por aquí por allá las he reciclado también y estoy haciendo con lo que tengo porque no tengo más cintas tampoco hay en el mercado para vender si no tengo les hubiera dicho que hagan igual no pero no hay yo hace años de hecho bordado en cinta y es ahí donde tengo los poquito que tengo encontrado y eso es lo que estoy haciendo y aplicándolo y estoy siempre aplicando el mismo color porque no tengo pues tengo dos dos colores nada más este matizadito un rosadito matizado y nada más así que no tengo más no les puedo decir que hagan tampoco pero si alguna de ustedes tiene en su casa porque hay muchas de ustedes que saben si el bordado es cinta y tienen pueden hacer como ustedes quieran esto es la práctica ustedes pueden hacerlo lo que sea es práctica pre profesional del módulo así que todas tienen que hacer ya todas tienen que hacer su bordadito y subirlo a clave por favor son las evidencias no se olviden de subir sus evidencias por favor gracias ahí nos quedamos este lunes